Hoy hablamos de un tema polémico, y es que estas razas no las puede tener cualquiera. Pues sí, hoy vamos a hablar de que hay algunas razas que no todo el mundo puede tener. Y la primera raza de la que quiero hablar es el Border Collie. Como os habréis dado cuenta, el Border Collie es una raza que está muy de moda. Hace unos años no veíamos ninguno y ahora puedes ver tres o cuatro en el mismo paseo. Bien, pues el Border Collie es una raza que está dedicada al pastoreo. Tienen mucha energía y obsesión por reunir, porque para eso se seleccionaron. Necesitan mucha disciplina para no desviarse en el parque y para no perseguir palomas o perseguir gente en bicicleta o corredores. Y aun dándole paseos largos en los que se desfogue, el Border Collie siempre va a querer más. Y si le tiras la pelota cien veces, va a querer ciento una. Si tenéis un Border Collie, por favor, confirmad en los comentarios. Segunda raza, el Malinois. Es una raza que se utiliza, por ejemplo, en las unidades canina de policía. Son una pasada de perros. Pero al igual que el Border Collie, tienen muchísima energía. Necesitan igualmente mucha disciplina y si una persona no les puede dar todo eso, la cosa no va a salir bien. Tercer puesto, perros brachicéfalos. Bulldog francés, boxer, pug... Estos perros se suele decir que son sacos de patologías. Entonces una persona que no tenga muchos recursos económicos, lo ideal es que no tengan estos perros. Si tú tienes un Bulldog y estás estupendo de salud, pues genial. Pero por lo general, estas razas suelen tener problemas de salud. Respiratorios, de columna, de alergias... Y suelen visitarnos a menudo a la consulta veterinaria. Si vas un poquillo mal de pasta, no los tengas. Cuarto puesto, el pastor alemán. Es un perro superprotector. Y también necesita una educación firme. Así que antes de coger un pastor alemán, planteate si puedes darle la educación que necesita. Y en quinta posición tenemos a los perros potencialmente preciosos. Que en España necesitan una licencia especial para tenerlos. Tienen mucha fuerza, así que si eres una persona débil, pues lo recomendable sería que cogieras otra raza. Bueno, y por último te diré que estos son consejos. Luego hay perros y perros y personas y personas. Y una persona débil puede tener un Pitbull y va de maravilla. Y una persona que no tiene mucho carácter, pues puede tener un pastor alemán. Y una persona que no corra, puede tener un Border Collie. Pero por lo general, estas serían las recomendaciones para escoger una raza que te pueda ir bien a ti. Dime en los comentarios cómo eres tú y cómo es tu perro. A ver si tengo razón o no. Gracias.